vamos a aprender a bordar un parche que vas a poder utilizar no sólo en tus accesorios como mochilas bolsos sino que también vas a poder utilizarlo en tu ropa lo que vas a hacer es utilizar la tela crea que va estampada y también el paño lenzi el paño lenzi debes dejarlo por detrás de la tela que vamos a bordar vamos a insertar nuestra aguja y vamos a bordarla de forma lineal es decir como una puntada de relleno yo inserto mi aguja por uno de los de las puntas o del borde y la voy a cerrar por el otro lado tú lo puedes bordar de manera horizontal o de manera vertical lo importante es que siempre utilicen una puntada que te sea amigable a ti esta es una propuesta de cómo podrías crear este diseño pero siempre tienes que hacerlo con los materiales o de la forma que a ti te guste más si busca que tu parche sea muy llamativo utiliza diferentes colores y hazlos combinar entre sí por ejemplo combina un amarillo con un azul un rojo con un verde agua todos esos colores nos van a ir permitiendo poder destacar todo nuestro diseño sobre todo si lo vamos a bordar relleno asegúrate de ir dejando hilo tanto por delante como por detrás y cómo se hace esto realizando la puntada de la siguiente forma yo inserto mi aguja por arriba la voy a cerrar por abajo y la siguiente puntada la voy a hacer nuevamente por arriba de esta forma voy pasando hilo por ambos lados para bordar estos parches de una forma rápida utiliza hilo moliné en seis hebras si quieres realizar un parche con mucho detalle muy minucioso utiliza hilo perlés ah 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 como ves aquí en una de las flores yo aplique dos colores uno más fuerte arriba y uno más claro abajo tú puedes hacerlo de la misma forma o de forma inversa lo que hago con esto es irle dando más color al diseño de una misma hoja si tú quieres por ejemplo mezclar que todas las hojitas tengan colores distintos va a quedar mucho más hermoso porque va a quedar mucho más llamativo para bordar la hoja en dos colores vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar un hilo de un color solo por el contorno de arriba de la flor recuerda que esta flor tiene ya el dibujo el diseño listo entonces no vas a tener que tener cuidado con nada simplemente guiarte por las líneas que van separando un diseño del otro y vas a bordar de forma lineal con la puntada de relleno y abajo harás lo mismo pero utilizando un color totalmente distinto en este caso yo estoy bordando arriba con un lila y abajo le voy a aplicar un rosado porque fíjate que esta combinación de colores queda hermosa teniendo bordadas las flores de arriba lo que vamos a bordar ahora es el centro de cada una de las flores yo aquí voy a ocupar un color amarillo que va a hacer contraste con uno de los colores de mi flor y lo que voy a realizar es la puntada nudo francés si tú no tienes nociones del bordado o conoces muy poco y te gustaría aprender nuevas puntadas te invito a que conozcas mi canal de youtube la blanquita y borda donde tengo un completo tutorial de puntadas básicas que vas a poder aplicar en todos tus bordados como hacemos la puntada nudo francés mira insertamos nuestra aguja tiramos el hilo vamos a sostener con nuestra mano derecha la aguja y con la izquierda el hilo y lo que vamos a hacer es enrollar sobre la aguja dos o tres veces nuestro hilo y luego insertamos la aguja nuevamente y tiramos teniendo mucho cuidado de que se forme el nudito una vez que tiremos completamente el hilo y ya está bien y ya está por un poco vosotros estáis en su mente y lo que me pasa es que te va de un pozo Una vez finalizado el bordado de las flores, ahora vamos a dar un poquito de brillo. Yo voy a utilizar hilo metalizado. Si tú no tienes este tipo de hilo, puedes agregar mostacillas o lentejuelas y se va a ver hermoso. Yo con hilo metalizado voy a bordar con todas las hebras que vienen, que son alrededor de 12, y voy a hacer nudo francés. Porque este hilo es un poquito difícil de poder trabajarlo así como una puntada normal. Y no lo voy a cortar, sino que voy a tirar el hilo en el siguiente dibujo, para que de esta forma se vaya estirando un poquito también el hilo. Como te digo, es un hilo no tan fácil de trabajar, se puede suavizar un poco con jabón en barra, pero aún así cuesta. Una vez que le di detalles, voy a tirar el hilo en el siguiente dibujo. Ahora lo que voy a hacer es bordar el contorno y voy a utilizar el mismo hilo metalizado. Tú puedes ocupar el hilo que más te guste, puedes agregar mostacillas o lentejuelas, lo que para ti sea mucho mejor de bordar. ¿Para qué yo voy a bordar la orilla? Para que una vez que recorte el contorno no se me desarme mi parche. Yo te sugiero la forma de cierre de la manera en que yo lo estoy haciendo y no como una puntada en forma horizontal, sino que más bien vertical. Cuando bordas en forma vertical te puedes demorar un poco más porque obviamente tienes que ir haciendo pequeñas puntadas y no una puntada larga como lo haríamos horizontalmente. Pero así nos estamos asegurando de que nuestro borde quede muy 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 bordado y no se nos vaya a abrir con nada. Y por otro lado, si tú lo bordas de una forma horizontal, va a perder la forma en sí del círculo y obviamente no va a quedar con una tan bonita presentación. Ahora, si a ti te gusta de la forma horizontal, como yo te lo he dicho en anteriores videos, eres libre de bordar como a ti más te guste. Antes de seguir bordando todo el contorno de mi bordado, de mi parche, tengo que ver cómo voy a resolver el fondo de mi bordado. Yo en este caso voy a pintarlo con un lápiz textil. Si tú no tienes lápiz textil, puedes bordarlo. Yo te sugiero que sean de dos a tres hebras y puedes ir haciendo pequeñas puntadas que se vayan entrelazando entre sí. Puedes mezclar colores para de esta forma irle dando un color al fondo o también lo puedes dejar así. Yo estoy utilizando un color celeste para el relleno porque siento que es un color súper llamativo y que obviamente va a llamar la atención en cualquier chaqueta, mochila o cualquier prenda en la que yo quiera utilizar este bordado. Una vez que tenemos listo nuestro parche vamos a utilizar pegamento o adhesivo instantáneo sobre nuestro velcro. Yo en este caso no lo voy a ocupar, pero si a ti te parece útil puedes usarlo sin problema y de la marca que tú quieras. Vamos a dar vuelta a nuestro bordado y ahí donde se ven todos esos hilos por detrás vamos a pegar una tela. Puede ser una tela crea o a lo mejor alguna tela que tú tengas por ahí estampada. Yo voy a aplicar pegamento líquido a todo el borde y a todo el centro para que de esta forma se adhiera mucho mejor. Tú puedes usar adhesivo instantáneo que te vas a demorar muchísimo menos y obviamente no vas a tener que utilizar tu dedo o un pincel. Una vez que ya humedecimos con cola fría todo nuestro pañito vamos a pegar la tela y vamos a presionar muy fuerte y vamos a esperar unos minutos para que se seque. Una vez seca nuestra tela vamos a tomar una tijera y vamos a cortar todo el contorno, obviamente sin pasar a llevar el hilo que utilizamos en el contorno. Y ahora vamos a utilizar velcro. Yo en este caso tengo un velcro que tiene pegamento, pero si tú no tienes con pegamento lo puedes cerrar y pegar con adhesivo líquido o instantáneo. El velcro tiene dos caras, una que es más áspera y otra que es más suave. Ambas al pegarlas van a generar este efecto que obviamente va a costar que se separen entre sí. Vamos a recortar un pequeño trozo de ambas caras y uno lo vamos a pegar directo al parche y la otra cara la vamos a pegar directo a la prenda o el accesorio sobre el cual vamos a pegar el parche al finalizar el bordado. Ya está, míralo rápido y sencillo que es armar un hermoso parche y tú te puedes animar a bordar en diferentes telas, con diferentes técnicas y con diferentes hilos para crear siempre parches totalmente personalizados y novedosos que obviamente tú vas a amar. Si tienes dudas respecto a este proyecto recuerda escribirme a lablanquiteborda en Instagram y así yo te voy a ayudar en todo lo que tú necesites.